Se reportó que las decisiones no estaban motivadas por un posible beneficio económico, sino que pretendían permitir a los clientes reducir su exposición de acuerdo con las normas de las sanciones. El mercado mundial de bonos soberanos y corporativos rusos fue congelado en junio. A los inversores estadounidenses se les prohibió comprar valores rusos en el mercado secundario como parte de las sanciones de Occidente contra Moscú por el conflicto de Ucrania. Las autoridades estadounidenses abrieron una ventana de tres meses a finales de julio para permitir a los bancos ayudar a los inversores que tienen bonos rusos a reducir su exposición. A principios de esta semana, varios de los principales bancos estadounidenses, como JP Morgan Chase y Bank of America, volvieron a permitir a sus clientes negociar con bonos rusos. CGTN, en español.